¡Ahora vamos a cantar esta linda canción para todos los celosos! ¿Hay celosos en esta fiesta o no? ¿Cómo es? Por aquí. Una, dos, tres, cuatro. ¡Emily, Emily! ¡Y las celosas! ¿Dónde están las celosas? ¿Sí o no? Ahí está. ¡Vamos a cantar esta linda canción! ¡Vamos! ¡Listo, María! ¡Yo Caricia y los Consentidos de Huancayo! ¡Vamos! Y eso dice, suena así. ¡Internacionalmente! ¡Los haremos, nos haremos, nos haremos, nos haremos! ¡Fuerte y consentida! ¡En el Perú! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Y arriba esa alegría para todos los celosos! ¡Y las celosas también! ¡Eso es tuya, es tuya! Hay un hombre de las contornadoras Esta pasada es quitarme el latino En este libro que tomó la cruz Ahí está escrito en su vida Hay un hombre de las contornadoras Esta pasada es quitarme el latino En este libro que tomó la cruz Ahí está escrito en su vida Llegaron los novios A la escenaria, a la escenaria Felicidades, que viva, que viva el amor Ahí está, felicidades Que viva, que viva Lo cantamos, lo cantamos Con bandones que se levanta Con bandones que se levanta Con bandones que se levanta Con mi cabello que va a aparecer Con bandones que se levanta 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 Con mi cabello que va a aparecer ¡A la escenaria! ¡A la escenaria! Hay un hombre de las contornadoras Esta pasada es quitarme el latino En este libro que tomó la cruz Ahí está escrito en su vida ¡A la escenaria! ¡A la escenaria! Hay un hombre de las contornadoras Esta pasada es quitarme el latino En este libro que tomó la cruz Ahí está escrito en su vida ¡A la escenaria! ¡Ay compadre! ¡Qué pasó! ¡Qué pasen los novios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Florcita! ¡Ven por este lado! ¡Vamos, Cristian! ¡A zapatear con los novios! ¡Vamos, Rosita! ¡Tú una bella! ¡A zapatear! ¡Vamos a ver quién gana! Sígane, 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 sígane Sí, 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 sí ¡Ale, ale! ¡Llegó hasta el baile! Hermano, usted te lo mandó con el blog Hermano, usted te lo mandó con el blog Con mi cabrillo, con mi cabrillo, con mi cabrillo ¡Llegó hasta el baile! Hermano, usted te lo mandó con el blog Hermano, usted te lo mandó con el blog Con mi cabrillo, con mi cabrillo, con mi cabrillo ¡Vamos Jaime, vamos Jaime! ¡Ay, con mi hermanos, con mi hermanos! ¡Gosta a pensar que no te vas bien! ¡Ten que le rompe mal con el blog ¡Ay, con mi cabrillo! ¡Y saló, píxalo! ¡Ay, con mi hermanos, con mi hermanos! ¡Esta persona que no te la venga! ¡Esta只有 perga, que no te incóndete! ¡Ay, esta vez de entrar, que no te azules! Y nuestraging médicalidad ¡Llegó hasta los vomitos! ¡Llegó hasta los vamitos! ¡Llegó hasta los bahí, presa! ¡Muезжamos, damas, 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 damas! ¡Parde, pare, meterita! ¡Llegó hasta los zapatos! Erruye del amor, llevó el amor ¡Llegó hasta Radio Nirá, Maximo ¡Llegó hasta los vamitos! Y nuestra construcción ¡Muезжamos, chicos! ¡Llegó hasta los viejos! Así, 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 así Y si le das, si le das Solta la cebolla cuando vila No le desea llorar cuando tú bailamos Pero tú se sienta bailando Si tú no estás matando por ti Como dice Solta la cebolla cuando vila No le desea llorar cuando tú bailamos Pero tú se sienta bailando Si tú no estás matando por ti Vamos a ver, me muestra, me muestra No le desea bailar cuando vila Es, 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 es Vamos, 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 vamos Así, 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 así Vamos a estar adelante, vamos a estar adelante Ahí están los amigos De la única y espectacular Fanáticos del Perú Basta y músicos Que sigan la alegría Por favor Que sigan las garanas Arriba la cervecita Arriba la vacina No, no, no No, no, no